Los elementos caninos Pongo, Fóxter, Danger, Bruce, Capu, Danfer, Canela, Vida y Amor se jubilaron este fin de semana tras el trabajo realizado durante casi 10 años en la Fiscalía General de Jalisco en acciones encaminadas al bienestar social y la seguridad pública de los jaliscienses. Estos binomios K9 dieron servicio durante aproximadamente 8 y 10 años y ahora quedarán en manos de sus guías policías y al seno de una familia. En el marco de esta emotiva despedida también fueron reconocidos por el Club Canófilo Mexicano del Pastor Alemán los perros rescatistas de la Fiscalía Roberta, Draco, Tabo y Manolo, así como sus parejas humanas que asistieron a las labores de rescate y búsqueda en la Ciudad de México tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Con información de Hugo Pescador Pacheco, corresponsal en Jalisco, Notimex.